hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalline vamos a seguir con Dragon Dogma llámate al dragón creo que fue mi mayor proeza de todas y la verdad que sí fue mi mayor proeza darme cuenta de que era pegarle al corazón no pegarle a las escamas que él tiene y podría tomar a lo mejor otro camino o una piel que me llegue más cerca al otro pueblo pero voy a caminarlo y ya está amaneciendo pareciera y yo creo que más difícil que un dragón no creo que haya dudo que sea algo que haya algo más difícil que lo que lo que acabamos de enfrentar un par de goblins no me van a hacer nada acaba de matar como un millón de goblins antes vamos 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 no me preocupa los goblins es lo que menos me preocupa y como misión he hecho varias misiones solamente falle una misión dónde será eso mal subterráneo no he visto nada de eso por ahora ladrón sin honor sí veamos no 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 sé ni si, a lo mejor contra el dragón me podes proteger, ahí me ayuda pero contra un goling no creo caminar todas estas distancias son aburridas aburrido caminar tanto pero igual quiero despejar mapas si se dan cuenta ya prácticamente hemos despejado casi todo el mapa si lo vemos bueno esta parte de acá pero esta parte de aquí yo no creo que sea mapa yo creo que mapa es esto eso que queda ahí eso que está ahí posiblemente esta parte de acá abajo que yo no creo que vayas a todos los dudos y seguramente me van a enfrentar a estos ladrones que estaban acá que si alguien vio los capítulos completos van a darse cuenta de que antes era imposible para mí matar a uno de ellos sin la ayuda de nuestro veterano que ya obviamente fue entregado hola pero no mueren con una fleta de aquí pero no mueren con una fleta de aquí en la cabeza tampoco le hice más daño pero no mueren con una fleta de aquí pero no mueren con una fleta de aquí no mueren con una fleta de aquí ya no mueren con una fleta de aquí no mueren con una fleta de aquí Te necesito, te necesito, te necesito acá abajo. ¿Por qué no bajas a pelear, hijo mío? ¿Por qué? ¿Por qué no bajas? Eso, ven a mí, ven a mí. Este es débil. Este es sumamente débil. En serio. Estoy agarrado a su cuellito. Lo necesito muerto. En serio, lo necesito muerto. Es una de mis metas ahora. Ya maté un dragón, ahora me falta este. No sé qué será, pero... Tengo que domarlo. Domar a la bestia. No sé si tengo más de estas carnes, de hecho. No, no tengo. No. Así que necesito que baje. Cae, caete. Por favor, caete. Necesito que bajes. Te quedaba un poquito de vida. Wow, cayó. Cayó, cayó. Cayó. ¿A dónde está? Vamos. ¿Murió? Lo maté. Entonces, creo que ya he matado todo. Creo que ya he matado todo. No hay nada que no haya matado. Hasta el momento, por lo menos, creo que ya he matado todo. Es un grifo. ¿Qué es eso? Entonces, maté al grifo. Maté al dragón. Pero el grifo no me contó como una misión. No sé por qué. Ni idea. Pero... Lo monté durante buen rato. Fue detenido. Ya, y estos eran los... Hiper, duper, fuertes. Vengan. Este era fuertísimo, me acuerdo. Él era fuertísimo. ¿Qué pasa, hijo de tu madre? Oh, a ver, a ver. Eso. Vamos a pelear. Nivel 30. Por fin. ¿Qué pasa? Y esos antes nos mataban. O sea, nos hacían triggizas. Triggizas. Ahora ya no. Ahora ya somos más fuertesillos. Nivel 30. Creo que uno puede llegar hasta el nivel 80. Pero, ¿para qué tanto? No sé. Por lo menos yo me dediqué a sacar armas. Y a juntar para poder comprar. Entonces, eso creo que me ayudó bastante. Entonces, vamos a hablar con él. Hola. Hola. La fuerza de la fuerza. Y la fuerza de la fuerza a contar. Ahora digo. La fuerza de la fuerza a contar. En el momento le agradezco a ti la libertad. Unida de la libertad de nosotros. La libertad de seguir tu propia voluntad, donde te lleva. Es una cosa hermosa. Aquí. Llegué esto cuando queráis pasar. Voy a... Misión cumplida Entonces ahora Yo sé dónde es esto Esto es acá Me puede tomar una piedra Esos tipos andan Peter Flack Quiero ver, es que a lo mejor utilice una de esas Una de esas Peter Flack No sé qué será No sé Tengo dos sitios nada más Y lo más cercano es Misión atal Y también me acuerdo de que nosotros en algún momento en el inicio de nuestra jornada Llegamos a meternos por acá Pero nos mataron los Goblins Que estaban ahí Me acuerdo Perfecto Que quería como levelear Y me metí por ahí Dije Ah, quiero levelear Bueno, me metré por ahí Y Sí Eso fue así Y me mataron ¿Qué pasa? Misión completa No sé qué misión será Hemos completado Misiones que ni siquiera hemos tenido Veamos 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 Nos vamos a ayudar a esos chicos que están allá lejos Después dice O sea, después de esta visión tengo que volver a Gran Sore Porque Los fantasmas no sé dónde están Y La información esa de las palabras claves tampoco sé Así que Tendríamos que volver igual No sé qué tantas Cuántas misiones más me dañan a dar la verdad Porque He matado A todos los A todos los fuertes Pero esos no son fuertes Tengo que llegar arriba Y a estos bandidos y toda esta zona ya no es No es fuerte O sea Podría perder mi tiempo un rato acá Pero no me hizo nada No son nada la verdad No son absolutamente nada Contra Contra Oh Oh miren No sé No sé No sé no voy a pelear contra ellos la verdad Son tan Son tan débiles Como les digo ya en este lado de aquí no es fuerte Es el lado donde fuimos si Más o menos Porque estaba el dragón Ahora que sé Pero para mí es como lo más fuerte que hay en este momento El lado del dragón Si no hubiera sido por las flechas incendiarias Probablemente no lo mato Esas flechas incendiarias sirvieron muchísimo Esto es por acá Estoy más que seguro O sea de hecho estoy más que seguro Si es por acá O sea Por acá Y acá van a estar goblins Goblins por todos lados Que claro En su tiempo era muy difícil Y 72 de experiencia Era muy bueno Pero Ya no Y los otros tipos quieren que yo los proteja Pero no Parece difícil O sea aquí vienes con un cuadrón de 5 o 6 Y no No hay problema No me quemó Y el jefe No sé por qué Tengo la impresión de que es por acá A lo mejor No es por acá Pero si estamos cerca Es arriba No sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No tiene sentido Por aquí no puede ser Pero es cerca acá Es cerca acá Ya sé por dónde es Creo que me jugué una mala pasada La verdad No era por acá abajo Hay que subir Es por allá Podrá ser Por el segundo camino Sabes Sabes Mi vida acá es viernes Van a hacer fiesta todas las noches Estos tipos Me odio las fiestas chicos No tengo nada contra la gente Que se gasta la plata en tonteras Pero Que no molesten al resto O sea Yo juego Me entretengo No molesto a nadie Me grabo Para ustedes Pero no me atubuye Gastarse la plata en Cosas que no te van a dar Nada en tu vida Es como Un poco ilógico Si Allá es Allá está la cascada Habían hablado de la cascada De la cascada Allá al fondo La ven Es como Ya vamos A Devolvernos Pronto Voy a comer Estas últimas Carnes Ya pasamos Lo peor Creo No creo Que esta cascada Me vaya A causar Gran problema Dudo Que me haga Problemas En serio Dudo 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 que me haga Si Si es por aca Si es por aca Es por ahi Es por ahi Es por ahi Es por ahi Me matare Si caigo por aca O no Me matare Uff Que duele Que rico Es que no quiero caminar mucho Asi que Preferiré Tira 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 Acá Es ¿Qué es esto? Entremos a ver dónde está nuestro amigo, el padre. Es claro que nadie sabe exactamente qué lugar, ¿por qué? Bad. ¿Qué es esto? Hasta ahora no he pillado los fantasmas En serio O sea, eso es que me piden No sé Hasta el momento no hemos podido pegar Está sellado Y ahí va una palanca Cometiste uno o dos errores Que eso no te... No te mate dice No me acuerdo que hay que hacer acá En serio Lo digo de esa forma porque Quiero que si pasé esta misión Cuando lo jugué en Plague 3 Estoy seguro No te metes No te metes No te metes una risa le tiran un poder a todos y mueren veamos no las tengo miedo esta llena de lagartitos y cuantos quedan vivos quedan dos lagartillos creo que ahí encontré la palanca para poder abrir la puerta si no me equivoco que eso era lo que nos faltaba la palanca vamos a ver ha sido un viaje largo la verdad en serio hemos avanzado tanto ni siquiera sé cuánto me falta por darme vuelta el juego la verdad en serio no sabría decirme que hay ah ok un lagartito eso es no ah son fantasmas un lagartito y veamos que hay por acá un huevo de oro me caí a la uva me va a botar así que no me va a botar ven se sube a perder por si acaso ya estamos con la hora 30 minutitos de gameplay si se preguntan por qué cambié el tiempo a 30 minutos no es porque si no hubiera sido imposible hay muchos juegos que necesitan mucho tiempo entonces es mejor que sea así no en algún momento grabar gameplays de 15 minutos pero no ya no ya no casi me caigo así que eso chicos bueno eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben no suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el video apóyenme por favor y ya los veo en un próximo episodio de Dragon Dog